Extraordinario comportamiento de contribuyentes. En solo una semana, 25.000 personas han cumplido con sus obligaciones fiscales. El decreto gubernativo de estímulos fiscales dado a conocer hace unos días por la gobernadora del estado, Amalia García Medina, ha tenido extraordinaria respuesta y en solo cinco días, más de 25.000 contribuyentes han acudido a las distintas oficinas recaudadoras a cumplir con sus obligaciones fiscales. Es destacable la actitud de la ciudadanía zacatecana que en medio de esta crisis ha sabido responder. Con lo anterior, las expectativas fijadas por la Secretaría de Finanzas en el primer trimestre del año, sin duda se cumplirán de manera satisfactoria. El trabajo de las y los responsables de estas oficinas y del personal de apoyo ha sido extraordinario, ello por la agilidad en los trámites observados y por el trato respetuoso y digno que se está otorgando a las y los contribuyentes. Actualmente son más de 500 contribuyentes que a diario acuden a cada una de las oficinas de la capital del estado, Guadalupe, así como en las instaladas en las cabeceras municipales de Jerez y Fresnillo. La política instrumentada a través del decreto de estímulos fiscales que la gobernadora Amalia García ha determinado, además de instruir, se dé continuidad a la política hacendaria que de manera integral se ha instrumentado en los últimos años en el estado.